Compartir la felicidad es el lema del próximo festival de cine francés en Venezuela y aquí desde el trasnocho cultural en el corazón de Caracas os quiero invitar a descubrir 17 películas para todos los gustos todos los públicos y con una gran diversidad de géneros no solamente en Caracas también en el interior del país Puerto la Cruz Barquisimeto Maracaibo Maracay el público del interior del país podrá descubrir esas películas el festival tendrá lugar no solamente en salas de cine pero también en internet espero que lo vayan a disfrutar viva el cine viva Venezuela y viva la amistad franco-venisolana